Hola, en este video te voy a mostrar recuerdos para regalar en tus fiestas como estas cajitas, es como de los dulcitos de colores tic tac creo que se llama, pero miren que bonito porque blancos y rosas para una fiesta de una mujer y luego hay como que, ahí están las letras de los dulces pero se lo taparon con esta telita y la florecita tic tac o como se llama, bueno ahí se nota poquito y se ven super bonitos ay besitos, estos chocolatitos no, no son besitos, son monedas, o que son no son estos chocolatitos emplateado ay con casca, a ver, aquí ya le puedes poner lo que tu quieras se ve super bonito, todos los detallitos te sorprenden cuando vas a una fiesta y te dan un detallito así porque cada quien tiene muchas ideas muy lindas un ferrero rocher, bien arreglado esto podría ser, que un bautizo, o que ser, es como de un bebé, se me afigura, no? muy elegante, pero ay que lindo, y que rico, un ferrero rocher ay esto, que lindo, una plantita regalar una plantita a tus invitados en un cajoncito que diga gracias ay que bonito detalle de los mejores regalitos que te pueden dar una plantita ah, para la primera comunión unos chocolatitos un rosario bueno, un mini rosario miren que bonita botellita una pulserita también es como para una primera comunión regalitos que te den ay que hermoso una cruz también será para una primera comunión estos recuerditos esto es un llavero ay que bonito ay guau miren es una biblia de dos jersis ay que bonita idea como ven o sea juntas esto es lo que necesitas tener una un pedacito de papelito negro dos chocolates lo que va a decir este pues es como un texto bíblico prit y esto que es hay un hilito rojo que belleza aquí ya vas armando tu biblia guau que bonito y son dos chocolates pero vean aquí trae un versículo bíblico padrísima idea ay que rico unos chicles pero parecen uvas un recuerdito de esa fiesta de esa fiesta frutal o también en una primera comunión puede ser que te den una un recuerdito así o una galleta así una pulserita rosa con blanco con blanco chocolate estos si son quises pero personalizados en la parte de abajo le ponen algo que tiene pues que ver con gracias por acompañarme la fecha el nombre en una bolsita muy linda un llavero una alcancía ay que lindo un cochinito todos van a querer un regalito de estos ay que ricura sweet friends puros bombones bien ricos en un recipiente de pitrio pero personalizado ahí trae un mensajito muy bonito ay que bonito miren bastantes pulseritas para regalar de la virgen miren nada más que bonito esto es de una primera comunión verdad o como la darían ustedes en que festividad se ven super lindas miren ay ángel de la guarda mi dulce compañero no me desampare ni de noche ni de día y el nombre de mi primera comunión el nombre de la niña la fecha ay que bonito esto es para ponerla ahí en su habitación hermoso otro llavero agua bendita que bonito y un rosario mini miren que bonito tantos detalles tan lindos que puedes dar en tu fiesta fiesta miren también un rosario en un estuche tan lindo y yo espero que te gusten mucho estas bonitas ideas gracias 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 gracias